Un amor en el mundo Esos son besos de verdad Ella no tiene interés para besarme No le importan dinero ni placeres Nunca tiene razones para odiarme Siempre me besa y me quiere con amor Oh qué hermoso es decir tengo a mi madre Y qué dichoso es contar con ese amor Esa viejita que sabe consolarme La que ha sentido por mí tanto dolor Estando ella no me importan placeres Porque me llena la luz de mi vivir Aunque en la vida me odien las mujeres Estoy dichoso y con ellas soy feliz Oh qué hermoso es decir tengo a mi madre Y qué dichoso es contar con ese amor Esa viejita que sabe consolarme La que ha sentido por mí tanto dolor Estando ella no me importan placeres Porque me llena la luz de mi vivir Aunque en la vida me odien las mujeres Estoy dichoso y con ellas soy feliz Aunque en la vida me odien las mujeres Estoy dichoso y con ellas soy feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!